...nos acompaña, les agradezco mucho que está aquí, acá, en la segunda tarde, que hoy, en el caso de Chaparrón. Queríamos tener este encuentro con ustedes para compartir el acuerdo que nos ha llegado junto desde Cristiana y la República, en el bombo de Mar, con su candidatura a la Secretaría General de Organizaciones Unidas. Yo, realmente, quiero agradecerle a los oficiales del gobierno de la CACIBIERA.